Y opositores al régimen comunista de Cuba comenzaron el 2018 con un mensaje para el pueblo cubano donde llaman a un cambio político en la isla y le dicen al pueblo que el futuro está en sus manos y que solo tienen que actuar. Luisel González con los detalles. El laico e intelectual Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia desde Pinar del Río, dijo Martín Noticias que su mejor deseo para este nuevo año es que el pueblo cubano se crea de verdad, que tiene el poder de cambiar la situación en que viven. Creo que se abren dos caminos existenciales para los cubanos en este año. Dejarnos aplastar por las situaciones agobiantes, desesperar la presente incertidumbre o por lo contrario, sacar toda la resiliencia posible de nuestra alma y usar esas mismas realidades negativas como resorte para cicatear nuestro espíritu, fortalecer nuestra voluntad y levantar nuestra mirada para ponernos a trabajar con mayor esperanza. Eso deseo para este año 2018 para todos mis compatriotas y como siempre digo, los dos pulmones de Cuba, los que vivimos en la isla y los que vivimos en la diáspora. Una única nación que trabaja diariamente por su libertad y su prosperidad. El fundador de Estado de SATS, Antonio Rodiles, publicó en su cuenta de Twitter un video donde le envía un mensaje a los cubanos. Hagamos que este 2018 sea finalmente el año del fin del castrismo. Todas las condiciones están dadas. El escenario es perfecto para de una vez por todas barrer con este tigre de papel que hoy en día todavía se mantiene y ha hecho tanto daño durante tanto tiempo a tantos cubanos. Por su parte, la bloguera y periodista independiente Joani Sánchez, fundadora de 14 y medio, escribió en su cuenta de Twitter, Amanece en La Habana, en este el primer día de 2018. Espero que los próximos meses traigan buenas nuevas para mis compatriotas y que este sea el año que tanto hemos estado esperando. La activista Rosa María Payá, que coordina la iniciativa Cuba Decide, se mostró esperanzada de que 2018 sea un año que marque un paso fundamental en las ansias de libertad de los cubanos. Escribió, el 2018 será definitivo para los cubanos, para la liberación. La libertad está más cerca. Mientras, el joven Félix Llerena, desde Villaclara, promovió un tuitazo para los días 2, 3 y 4 de enero para pedir por la libertad de Cuba. Invito a todos los que desean una Cuba libre, democrática, con todos y para el bien de todos, a sumarse a un tuitazo por Cuba los días 2, 3 y 4. Grisel González, Martín Noticias.